Mi nombre es Juninho Urcia, soy de Perú, del norte de Perú, Huanchaco. Tengo 24 años, soy surfista profesional, ya hace 10 años, el surf cambió mi vida. Mis inicios en el surf estuvieron ligados básicamente al caballito de Totora y a la pesca artesanal. Para mí, la primera etapa de surf es el caballito de Totora a través de mi familia, mis tíos, abuelos y mi padre, pescador ancestral que sigue vivo hoy en día. Y mis hermanos que ya eran profesionales en esa época, John Urcia y Giancarlos, el cual a través de ellos fue el cambio para ser surfista. Estoy agradecido siempre porque a lo largo del camino y lo que sigo como profesional siempre encontré buenas personas. De hecho, la base fundamental de todo esto es mi familia. Una de ellas es mi hermano, que hasta el día de hoy es todo. Es mi entrenador, es mi manager, es un super guía y el principal motor y motivo es toda mi familia unida. Es mi principal sponsor. Bueno, para ser profesional, de hecho, decidí desde muy pequeño seguir el circuito latinoamericano, ya que es la base de todo surfista, es el escalón para seguir adelante. Hoy en día, somos una familia latina, que poco a poco estamos posicionándonos entre los mejores del mundo. Como surfista profesional, retrocediendo en el tiempo, de hecho, me siento orgulloso por lo que he logrado, por lo que estoy logrando. Estoy muy agradecido porque todo el esfuerzo que hemos hecho está dando frutos. Y dejar bien en claro que, por más que las cosas sean difíciles, hay que siempre verle el lado positivo, buscar la solución. Y que me identifico mucho con ellos, porque salimos de la nada, a través de ese gran soporte, soy profesional. Siempre encontré personas buenas que me supieron llegar y creo yo que sin la guía de mi hermano y de mis padres, tal vez estaría estancado, truncado. Y hoy en día, me siento orgulloso de mí mismo y de lo que voy consiguiendo. A pesar de todas las adversidades y todo lo que un surfista, por ir en busca de sus sueños, puede tener, de hecho, me siento feliz, orgulloso por lo que soy, siempre humilde. Y eso es gracias a todo lo que he pasado, todo lo que he sufrido y gracias a los principales valores de mi familia. Nunca te olvidas de dónde vienes y cómo comenzó todo. Eso es siempre lo que tengo en mente. Siempre con los pies en la tierra y nunca olvidarse de dónde vienes y hacia dónde vas. Gracias.